¡Suscríbete al canal! La predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de cómo llegan, después depende del equipo si aprovecha esa energía positiva o no, obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible, así que nada, vamos con la predicción, me concentro. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos con el primer tiempo de talleres, el primer tiempo de talleres de Córdoba, vamos a ver cómo le va a ir, vamos a ver las cartas que tiene, si tiene carta de copas, carta de elemento de agua, así que vamos a ver las cartas de talleres. Bien, a ver, talleres jugando un muy buen primer tiempo, un muy buen primer tiempo, tiene las de copas, dos cartas de elemento de agua le sale a talleres, así que ojo, ¿no? El lado de copas, a ver, me habla de un equipo que lo va a jugar un partido muy emocional sabiendo que está una copa en juego, sabiendo que está soñando con salir campeón talleres de esta copa argentina, ¿no? Así que lo va a jugar con esa emoción de querer ganar esta copa, ¿no? Y veo un equipo que se va a sentir cómodo con los hinchas, ¿no? Obviamente va a haber hinchas de talleres, así que se va a sentir cómodo, ¿no? Como que se va a sentir cómodo que los hinchas estén ahí alentando y ayudando al equipo. Después le sale 5 de copas, que es una carta positiva, me habla de alegría, un momento de felicidad, ojo, no vaya a ser cosa que sea un gol de talleres en los primeros minutos del primer tiempo, puede tener la chance talleres de convertir un gol en los primeros minutos del primer tiempo, ¿no? Después le sale el 10 de oros, una carta muy positiva, una carta que me habla de comodidad, sintiéndose cómodo, talleres, jugando, jugando cómodo, jugando en equipo, jugando a los pases, teniendo la pelota, teniendo situaciones de gol, jugando un equipo cómodo, ¿no? Eso es lo que veo, un equipo cómodo y jugando bien. Después el 2 de bastos, miren, ¿no? El 2 de bastos me habla que se preparó mucho, el técnico se preparó mucho para esta final, para ver cómo le iba a jugar a patronato y creo que el técnico va a estar conforme, de alguna manera va a estar conforme con lo que hizo su equipo en el primer tiempo, ¿no? Eso es lo que veo, veo que un talleres que va a estar conforme y el técnico más que nada, como que le salió lo que planteó el técnico, ¿no? Vamos con el segundo tiempo a ver si lo sigue favoreciendo las cartas de copas para Talleres de Córdoba, vamos a ver si le siguen favoreciendo las cartas de copas para el segundo tiempo. Bien, no le sale carta de copas, así que en total tiene dos cartas de copas y en el primer tiempo, jugando muy buen primer tiempo talleres. A ver, en el segundo tiempo veo el da de espadas, ojo con esto, ¿no? Esto puede ser un corte, un cambio en el partido. Puede ser que se ponga en ventaja uno de los dos equipos, o puede ser que uno de los dos equipos dé vuelta el resultado, si es que patronato va perdiendo, de alguna manera lo da vuelta. Pero esto puede ser un gol, un corte, un cambio, puede ser un gol de Talleres, puede ser un gol de patronato en el segundo tiempo, pero hay muchas chances de que uno de los dos equipos convierta un gol. Así que ojo, ¿no? Ojo con esta carta, veremos si es un penal, veremos si es una pelota parada, ¿no? Después le sale el cuatro de bastos, un equipo con... Talleres que va a jugar con inteligencia, va a jugar con resistencia, ¿no? Quizás si está ganando, yo por estas tres cartas que le salen, podría decir que Talleres le está dando la pelota un poco más a patronato y Talleres está cuidando, está cuidando el arco, está siendo un equipo inteligente, ¿no? Si es que está ganando, ¿no? Después el C de bastos es una carta negativa, por el momento va a jugar mal, por el momento Talleres va a estar jugando mal, no va a saber qué hacer, así que si bien tiene cartas buenas, también tiene una carta negativa. Es la única carta negativa que le sale a Talleres, así que ojo, ¿no? Después el as de bastos me habla de un equipo muy fuerte defensivamente en el ataque, un equipo que se va a animar a atacar, que se va a defender, quizás juega el contraataque también, así que ojo Talleres, ojo Talleres para los últimos minutos del segundo tiempo. Una sola carta negativa y dos cartas de copas para Talleres, una muy buena tirada, una muy buena tirada para Talleres de Córdoba, así que vamos a ver qué le sale a patronato. Y lo que veo es que salieron tres, salió el as de copas, salió el as de espadas y el as de bastos, no vaya a ser cosa que este partido, esta final se gane con la diferencia de un gol, ¿no? Vamos a ver después quién puede ser campeón. Bueno, ahora sí, patronato. Pero antes de sacar las cartas de patronato, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te veas cuando suba un nuevo video. Vamos con las cartas de patronato, a ver si lo favorecen en el primer tiempo, las cartas de copas. Bueno, a ver, tiene tres cartas de copas patronato, tiene tres cartas de copas, tres cartas de copas, sí, es verdad que tiene dos cartas negativas, el cuatro de copas, una carta negativa, una carta negativa, me habla de romper con los ciclos actuales, buscar nuevas metas, pero sí es verdad que tiene tres cartas de copas, también tiene cartas negativas. Yo creo que no va a empezar bien, va a estar jugando mucho mejor talleres en el primer tiempo, vamos a ver si esos talleres lo puede aprovechar. Porque si no es así, yo creo que patronato, aunque quizás esté jugando mal, puede tener alguna sorpresa, puede convertir un gol hasta jugando mal, ¿no? Eso es lo que veo. Después nueve de espadas. El nueve de espadas que es una carta que me habla de emoción, felicidad, orgullo. Ojo, no vaya a ser cosa que sea un gol esto, ¿no? Veremos si es el empate, si es que se pone en ventaja patronato, pero el nueve de copas me está hablando de emoción, felicidad, orgullo, ¿no? Después el rey de copas. Ojo con esta carta. Sueños, sueños que no se hacen realidad para patronato. ¿Y cuál es el sueño del patronato? Obviamente ganarle a Tajeri y salir campeón, pero es un sueño, ojo, una carta muy negativa, un sueño que no se hace realidad. Así que ojo con esta carta, ojo con esta carta. Después el cuatro de copas. Un equipo estable, va a tratar de ser un equipo estable, ¿no? Va a terminar el segundo tiempo quizás jugando un poquito mejor, pero va a tratar de ser un equipo estable y sobre todo para el segundo tiempo, ¿no? Vamos a ver el segundo tiempo. Tiene tres cartas de copas. Vamos a ver si lo sirve favoreciendo más a patronato. Y Tajeri tiene dos cartas de copas. Así que vamos con el segundo tiempo de patronato. Bien, a ver. Tiene muchas cartas negativas a patronato. Tiene muchas cartas negativas, pero también tiene muchas cartas de copas. Tiene otra copa más para el segundo tiempo. En total tiene cuatro copas patronato y talleres dos copas. Así que la diferencia son de dos cartas de elemento de agua, ¿no? El tres de espadas, perdón. El tres de espadas, ojo con esto. Esto puede ser un gol. Un gol de talleres puede ser. Así que yo les dije que había una gran chance de que uno de los dos equipos convierta un gol en los primeros minutos del segundo tiempo. Y miren, ¿no? Y miren, puede ser un gol de penal. Un gol de penal para talleres. Un gol de pelota parada. Pero es un gol clave que veremos si después lo aprovecha talleres. Pero este tres de espadas me está hablando de una herida. Algo que va a pasar con patronato. Se va a sentir descontento. Dolor físico, llanto, preocupación. Puede ser una lesión. Algún jugador expulsado igual también, ¿no? Pero puede ser. Hay una gran chance de que reciba un gol patronato en los primeros minutos. Después el dos de copas va a jugar más tranquilo. Ojo con esta carta. Jugando tranquilo. Va a jugar tranquilo. Puede tener errores defensivos patronato. Donde veremos si después talleres lo aprovecha. Pero miren, justo cuando sale esta carta sale un equipo que talleres va a jugar con inteligencia. Así que si juega con inteligencia aprovecharía algunos errores defensivos del patronato. Así que ojo con talleres, ¿no? Después el rey de espadas. Problemas. El técnico va a tener muchos problemas. El técnico del patronato va a tener problemas. Va a tener que cambiar jugadores. Veremos si después lo soluciona cambiando jugadores. Pero lo que veo es que quizás no lo solucione. El ocho de espadas. Otra carta negativa para patronato. El ocho de espadas. Se va a sentir atrapado. No va a saber qué hacer. Se va a sentir atrapado ante la espada y la pared. Va a estar incómodo. Va a ser un equipo que va a estar desconforme totalmente. Y tiene una, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Seis cartas negativas. Tiene patronato. Tiene seis cartas negativas. Seis cartas negativas. Así que lo que veo es que en el segundo tiempo va a estar jugando muy mal patronato. Y veremos si esto lo puede aprovechar talleres. Y lo que veo es que va a ser un primer tiempo bastante parejo. Pero de alguna manera veo talleres que va a estar jugando bien. Va a estar jugando bien talleres. Así que ojo, ¿no? Y si comparo las últimas dos cartas del Daz de Bastos. Un equipo firme. Fuerte. Que va a ir con todo el arco. Que se va a defender muy bien. Que va a jugar muy bien. Y con este ocho de espadas que me habla de... Se va a desconforme. Atrapado entre la espada y la pared de patronato. Incómodo el equipo, ¿no? Claramente me está mostrando que Talleres de Córdoba ganaría este partido. Y sería el campeón de la Copa Argentina. Así como no lo pudo hacer el año pasado cliente a Boca. Talleres de Córdoba tendría una nueva oportunidad. Y veremos si ahora sí la aprovecha Talleres. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau.